Hola Pica, mi nombre es Blay y pues contarles que estamos en las empresas de Jampaturi y Alto. Comentarles que están en su nivel máximo. Tenemos agüita para un buen tiempo, así que creo que hay que mantener con ese cuidado del agua. El presidente Evo llegó con su helicóptero acá, donde pueden ver que está lleno de agua, a una profundidad de 32 metros. Toda esta agua pasa a la siguiente fase por una tos entera, pasa de forma tranquila, tranquila, tranquila. Nos estaban desinformando diciendo que EPSAS tenía compuertas, las cuales no existen, hemos verificado que no existen compuertas. Y pues por lo tanto el agua pasa tranquilamente, no va ni en un río. Si no hubiera habido esta depresa de Jampaturi y Alto, hubiera escapado un total 9 millones de metros cúbicos de agua. Pediríamos a las autoridades que nos informen y no más al contrario, nos desinformen y creen en el caos. Chao Pica, nos vemos.